El desplazamiento geográfico de individuos o grupos en los últimos años ha sido considerado un problema para diversas naciones. No obstante, la migración es un poderoso motor del crecimiento económico, el dinamismo y la comprensión por lo que se conmemora cada 18 de noviembre. En el Día Internacional del Migrante, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló que este desplazamiento permite que millones de personas busquen nuevas oportunidades, lo que beneficia por igual a las comunidades de origen y de destino. Este 2018, la conmemoración se realiza bajo el título Migración con Dignidad, a fin de crear conciencia de este fenómeno que este año cobró la vida de 3.400 migrantes y refugiados. La conmemoración del Día Internacional del Migrante fue declarada por la Asamblea de la ONU en 1999, con el objetivo de reconocer la gran contribución que millones de migrantes hacen a la economía y al desarrollo de los países en todo el mundo. Notimex.